Sí, gracias. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches, espero se encuentre bien. Gusto saludarlo. José Ángel Ramírez, de Pasión Fútbol. Profe, preguntarle cómo se va preparando el equipo, también en cuanto al tema de ataque, porque, bueno, el día de hoy vimos, sobre todo en el segundo tiempo, grandes acciones defensivas por parte del equipo de Atlante. Creo que en lo defensivo vemos un equipo bien estructurado. Sin embargo, en el ataque vemos que aún falta el tema de adaptación con los nuevos compañeros. ¿Qué opina usted y cómo se prepara el equipo en cuanto al tema ofensivo para el siguiente partido contra Mineros? Recuerda que siempre la defensa es lo más trabajable en el ámbito táctico y estratégico. El ataque, este equipo está muy bien estructurado en la referencia para atacar, pero el ataque viene siempre de una dosis de calidad individual. Y creo que la tenemos, pero, vamos, tiene que explotar más. Tenemos varios jugadores con mucha calidad incorporado, pero que si no, todavía tienen un tema defensivo bien trabajado. Son, vamos, lo que hoy hace Belán, que por la banda derecha, unir de vuelta y compensar al equipo como lo hace, o lo tiene que hacer Caiceda. Cuando de repente le dan a Caiceda, es un chavo colombiano que llegó a prueba, que fue en la liga del baloncí y llegó a unas vizorías a prueba. En su país jugó en la reserva, o sea, un jugador amateur con muchas condiciones para dar. Y nosotros apostamos a eso. Yo quisiera mostrarme a Peralta, pero ya lo tiene, este, ese balón es muy buen jugador. El quecho, alguna vez me invité cuando no entraba en planes aquí, me explico, o sea, son jugadores más hechos. Nosotros apostamos por Chavo a desarrollar y puede salir o no puede salir. Cuenta más trabajo, es más doloroso como hoy. Pero, después es muy satisfactorio ver hoy a Domínguez a partir, a Venegas de titular con Toro Calcoba, este, y a Luis García ya de titular. Vamos, que tú vas a decir que trabajamos mal, le llevas títulos y ves a estos chavos por la tele los sábados y domingos porque está la liga MX o muy X, este, bueno, vamos, quiere decir que algo seguimos haciendo bien y hay que seguir por ese camino. Y no hay otra, hay que levantar y seguir. Gracias. Están amados por terminar la competencia prensa con el profesor Mario García. Muchas gracias a todos y vamos a ver. Gracias.